Que tal amigos Estamos viendo un tender Tenderos de ropa Con maracate Para subir y bajar El sistema Pero igualmente el tema es que acá Hicieron todo el revestimiento Incluso sacaron la vía cable canal Porque esta parte tenía todo cable canal Porque el cableado estaba pegado a la cañería Nunca salió y hubo que hacer cable canal Como ya Pueden ver los videos Te mostré todo lo que dice Poner la luz Y dejar preparado para separar la casa en dos circuitos Vamos a ver esto Si se puede hacer algo con esto Vamos a sacar todos los broches Y estos mecanismos Me gustan por el tema Polegas Cuatro polegas que tienen que estar alineadas Son un quilombo Entonces me preguntaron en realidad Me dije no te animas a ver si se puede arreglar Y yo le dije mmm lo voy a ver Porque igual lo tengo que sacar Para poner artefactos Pero si no me dedico a esto Puse, puse varios Y arreglé Pero yo no me dedico a esto Pero como lo tengo que sacar Para poner artefactos Y me pidieron Es eso, laburo y laburo Decora Sin matar a la gente Si es un buen laburo Que quede bien y que la gente quede conforme Por eso Yo lo que noto es que la gente siempre me pide Que le solucione problemas Más allá de la electricidad Siempre en lo técnico Siempre en lo técnico Me pregunta Me dice como puedo solucionar esto Toda la gente es como que no se Ve en la forma de resolver Que tengo de resolver los problemas Bueno, esto es lo que esta roto Vamos a ver como esta agarrado Y vemos que esto va por arriba Por arriba, lo pasaron así No estaría tan mal Si esto se pueda arreglar Este fue César que anduvo con la Pintura Y me hizo nudos acá Para Que quede pegado al techo Y poder, no se Ponerlo cerado Un genio, no se como hizo Los Este Acá están Los sonidos A cada uno de los tensores Ay papá Y ahora no salen Claro, se van ajustando No lo entiendo Igual no están tan mal, eh No, no están tan mal No están tan justas, no Pasó Vamos a ver Es tenudo, no un carajo No lo puedo sacar No se como hizo tenudo Es otro nudo Ay dios Ay dios Voy a salir en lo diario Electricista voy de horcado Por entender Por última noticia Que carajo Ah, ahí está, ahí está, ahí está Ah, estos nudos Nudos de albanillo Acá Ahora este Mmm, este sí que quedó jodido, eh Esto lo veo mal Mal, mal Muy mal Lo veo esto Ah, se salió Mira que tira a fondo Fortuna se lo hizo Para acá, para acá No Lo voy a sacar A ver No, parece que acá Tiene que ir otra Otra polea Que no está Tiene que ir acá Y este ¿Cómo carajo pasó en La suga a este lado? Qué quilombo que son estas cosas Ahí está Uno, dos A ver si alguien me explica Cómo pasó el tensor De este lado Tampoco así No sé cómo pasó este tensor Habrá que soltar el La suga Ay, qué quilombo que son estos teneeros Por ahí no soy electricista Vamos a cortar Vamos a cortar Cortar la punta de... Total hay que sacarlo para... Yo no quería sacar del todo No No entiendo este... De cómo quedó ahí Me parece que lo sacó del todo él Me parece que lo sacó del todo él Me parece que lo sacó del todo Por eso tiene este nudo acá Como que se va ordenando Como que se va ordenando ¿No? Acá tiene dos Que evidentemente se soltaron Y esta, ¿no? Me tiene perplejo este ¿Cómo hizo para pasar este por ahí? Bueno, vamos a sacar y volver a... A soltar No sé si lo soltó él Bueno, la puntita de la suga la vamos a cortar A ver... Ahí está Ahí está Ahí está No entendía cómo hizo esto ¿Qué cosa es lo que quiero decir? ¿Cómo se voy a sacar el todas las piezas? Ya no sé, pero vas a romper No sé si lo sacó esta No sé si lo sacó No sé si es lo sacó No sé si lo sacó Hasta sí Mino No sé si lo sacó Mino No sé si lo sacó Iba al revés, o sea, está puesto al revés. Ahora vamos a evaluar si se puede arreglar. Vamos a dejarlo en un costado, esto es lo que está acá jodido, nada, si está jodido de esto no, nada, si está jodido de esto ya no, este aparato está lo mismo que nada. Hay que desarmarlo y lo vamos a terminar de sacar, porque así no lo puedo usar, no lo puedo arreglar. Lo vamos a seguir evaluando, no sé si lo voy a poder arreglar, no sé por qué. Si esto está roto, la salida, la soga, a ver si lo podemos meter de nuevo. Bueno, ahí lo metí, me pareciera, esperen que les voy a mostrar, voy a dejar el celular por acá, pareciera que el mecanismo, si no se sale, funciona. Bueno, y ahora, si eso anda, está todo el tema de volver a colgar, falta un tornillo ahí, un tirafondo, un pitón, y las, creo que tiene todas, una, dos, tres, cuatro, creo que cuatro estaría, ¿no?, el mecanismo de subir y bajar, que acomodar todo y armarlo. Bien, pero antes tengo que hacer distorsión eléctrica de la luz, así que vamos a aprovechar, dejarlo acá, y después seguimos con esto.